Lixada Ketlebech ajustable manijas dobles 4. 12LB Se inyecta agua para diferentes intensidades de entrenamiento. Campana de caldera de PVC, respetuosa con el medio ambiente, moldura de una pieza, resistente a la compresión. Un asa abierta, un agarre cómodo y un fondo plano para evitar que se balancee. Entrenando todo el cuerpo, especialmente los músculos centrales. Adecuado para columpios, sentadillas, levantarse, arrebatar y otros deportes o ejercicios de entrenamiento cruzado. Pesa rusa de Arena Meister Elite Llévate tu entrenamiento con pesas rusas a cualquier parte. Ideal para entrenar en casa o mientras viajas. Llevar a cabo balanceos, sentadillas, press, suspensiones, levantamientos y mucho más con la pesa rusa Elite. El diseño en una sola pieza con sellado impermeable virtualmente elimina la pérdida de arena. La fabricación en PVC flexible altamente resistente está pensado para aguantar golpes y durar. Cómodo agarre de neopreno El mango semirrígido proporciona mejor rendimiento que otras pesas rusas portátiles. A Completo set de pesas rusas en uno. Solo tienes que añadir placas para peso estándar sobre 135 kilos de peso aproximadamente. Acero resistente que puede durar toda la vida. Acabado suave mango de 35 milímetros de grosor optimizado para dos manos columpios rápido y sencillo cambio de peso te ralentizará durante el entrenamiento. Zveltus pesa rusa de carga variable. La pesa en sí está muy bien construida. Es sólida y el sistema de fijación de los discos es firme. Los discos son de diferentes tamaños, por lo que pesan diferente, desde los 2 kilos y algo, a los 3 y algo. Le pongo solo 4 estrellas porque la pintura se desconcha fácilmente si chocas unos discos con otros. Es algo que no me importa demasiado ya que no afecta su funcionalidad. La recomiendo sin dudas. Solo con esta compra se pueden hacer montones de ejercicios. Chrome Sport Pesa rusa blanda Riesgo de la lesión Las pesas rusas de hierro pueden causar dolor al golpear con tu articulación. Con tu nueva pesa rusa suave este riesgo se reduce al mínimo. Además, nuestro mango no rosa las palmas de tus manos durante el lanzamiento de pesas rusas. Entrenamiento en casa Gracias al núcleo suave de arena de cuarzo, la pesa rusa suave es especialmente adecuada para el entrenamiento en casa. Si tu softbell se desliza de la mano, el suelo no sufrirá daños. Versátil A diferencia de las pesas rusas rígidas, se puede utilizar la pesa rusa de Chrome para más variaciones de entrenamiento. Ponga por ejemplo tus nuevas pesas en el tobillo para ejercicios enfocados en el abdomen, piernas y glúteos. Tratamiento Nuestro fabricante produce marcas deportivas de renombre. Por lo tanto, la calidad es como de costumbre. La pesa rusa está fabricada en neopreno elástico y rellena de arena de cuarzo. Genial. 10 de 10. La pesa rusa está fabricando.